Sí, viste, hace un mes que pasó lo de Miguel Y yo fui, no sé si el último, el último en ver Y fue jodido Te cuento Vos sabés que a Miguel le gustaba mucho el cine, igual que a mí Y cuando éramos pendejos, nos pasábamos las tardes dos domingos Allá por Modelo y San Juan, que había tres o cuatro cines El Nilo creo, sí, el Nilo, el Moderno, el Celé, qué sé yo Y nos íbamos para allá a la una del mediodía Y les pegábamos hasta las siete de la noche, viste vos Mis viejos, mis viejos se iban a las carreras con mi vieja Así que en casa no me podía quedar Y yo aprovechaba para darle Cuando terminábamos la función, traíamos unos ojos rojos Nos comíamos un par de pizzas y para casa Un baño a la noche y luego el colegio Y así transcurrieron nuestros años de niñez y casi de adolescencia Me acuerdo que me decía que había que sentarse más adelante Para ver debajo de las polleras de las minas, viste, en el cine En la ocurrencia, este tenía Manuel Bueno Ah, y ya sabés que Manuel cuando se iba a dormir Se peinaba pues y soñaba con una mina Mirá si era Si era romántico el bacho Entonces Él se jodió, vos sabías que Tuvo tres o cuatro veces internado Y ese día Ese día Que tenía que ir a verlo Un domingo a la tarde Fíjate lo que son las cosas En el mismo horario Que íbamos a hacer Yo iba Jateando alguna que otra Tapita de cerveza O latita O piedra O papel Que estaba tirado Haciendo huevo, viste Porque Recién permitían las visitas Como usted decía A la matinera Bueno Mirabas a Juan Y yo sabía que Que tenía que decirle algo Pero En el fondo Había la simetría con él, viste Yo sabía que Sabía que de la forma que él iba a morir Iba a morir yo también Y a mí mejor Cuando a mí me tocara Algo había de paralelo Me acordé las palabras de mi viejo Que dijo Un hombre Un hombre debe vivir Con bolas Y saber morir con bolas Los latinos Tienen huevo Para vivir Pero no tienen huevo para morir Siempre me quedo eso metido Y bueno Ya estaba llegando Y algo se me va a ocurrir Uy las escaleras Pasé por esos Esos pasillos, viste Que con la luz de fondo Las figuras se alargan Algunos como Como Estatuas apoyados en las paredes Que ni se mueven Como esperando No sé qué En la puerta de las habitaciones Ese olor Ese olor a alcohol A mezcla de 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 enfermería Y Manuel Manuel ¿Puedo pasar? Manuel Ahí paso Manuel ¿Qué hace loco? ¿Cómo estás? Mirá Tenía un cagazo Manuel Para pejor Había poca luz En la habitación Había otras camas ¿Viste? Yo ni las miré Ella estaba ahí Quieto Flaquito Despeinado Con algunas botellitas Ahí al costado En la En la mesa de luz Y ahí se me ocurrió Miguel Vine con una mina afuera Una mina que me mandó Que te ofreciera Algo que yo tengo que negociar Pero no quiere entrar Para que no haya quilombo ¿Viste? Te digo que quiere negociar Dice que Que si querés No te vas a morir Y a cambio Porque viste Nadie te da la demorfa gratis Y a cambio A cambio Te da la inmortalidad Casaste Miguel De inmortalidad No te vas a morir nunca Nunca te vas a poder morir Van a envejecer Todos alrededor Nadie Nadie se va a morir Solo vos seguís Fiera ¿Sabés lo que es eso? Es como correr En Palermo Solo Solo Tenés que ganar O qué sé yo Eso tampoco Eso tampoco es una carrera Miguel La carrera es para competir Tenés que poder perder Y mirá Yo te digo que La hago pasar Entre un río los ojos Y con voz Casi solemne Me dijo Priscila Que se hace llamar Parga Que es la esposa De esa cama Y que John Wayne Decidió morir Oye Los próximos 10-иной 0-5- thirdos